¡Oye, mulata! ¡Tambuquera! ¡Ay, sí, sí, mi mulata! ¡Supereño de la planta! ¡Ay, sí, sí, mi mulata! ¡Una sesión y alemana! ¡Ella no es trinqueña! ¡Ella no es morena! ¡Ludia no es tremenda! ¡Ecreíble en tu mulata! ¡Deliciosamente quiere que me haces para llegar! ¡Ay, sí, sí, mi mulata! ¡Supereño de la planta! ¡Ay, sí, sí, mi mulata! ¡Una sesión y alemana! ¡Guy! ¡Guy! ¡Una sesión y alemana! ¡Una sesión y alemana! ¡Una sesión y alemana! ¡Una sesión y alemana! ¡y la lengua de destino! ¿Qué? No me vuelvo loco ¿Qué? Es cuando suspiro ¿Qué? Viene el marco loco Religiosamente se me hace que yo la trono ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!